hola amigos de la mente millenaria yo soy de matt y hoy vamos a traer un vídeo bastante tenebroso porque vamos a enumerar algunos de los accidentes más trágicos que han sucedido en el metro en todos los tiempos así que quédate con nosotros e impresionate un rato comenzamos con el número uno en eeuu 1977 esto sucedió en chicago un tren elevado se cae a la calle después de ser embestido por otro tren aproximadamente 11 personas murieron y más de 200 resultaron heridas número 2 méxico 1975 en la ciudad de méxico dos trenes del metro chocaron entre sí dejando alrededor de 23 muertos y 55 heridos no 3 acerva y jan 1995 alrededor de 292 personas murieron y 168 resultaron heridas en un incendio en un tren del metro de baku ya que se encontraba entre dos estaciones número 4 corea del sur año 2003 un incendio iniciado por un hombre calcino dos trenes del metro murieron aproximadamente 198 personas y 147 resultaron heridas número 5 españa 2006 un tren del metro de valencia que viajaba al doble del límite de velocidad permitido que es aproximadamente 40 kilómetros por hora se descarriló dejando 43 muertos y 39 heridos número 6 rusia 2014 al menos 22 personas murieron y más de 200 resultaron heridos después de que un tren se descarrilara en el metro de moscú durante la hora pico y terminamos nuestra lista en méxico el año 2021 al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando una línea elevada del metro de la ciudad de méxico colapsó durante un viaje nocturno no cabe duda que incluso uno de los que se consideran el transporte más seguro también puede llegar a tener sus fallas y también puede llegar a colapsar así que por favor cuídate mucho y nos vemos en el siguiente capítulo yo soy de matt chau 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 chau